De Géminis, cuando terminamos una relación, creo yo que nos podemos llevar a algunas sorpresas, mis ángeles. No sé si agradables o desagradables, porque la gente de Géminis es sencillamente impredecible. Jamás vamos a saber si nos va a atender el gemelo bueno o el gemelo malo hasta que terminemos de hablar. Si las cosas terminan bien, no hay ningún problema. Pero si las cosas terminan mal, ahí sí, andate con muchísimo cuidado, porque Géminis, cuando se quiere vengar, es bastante siniestro. De qué va a depender de lo que lo hayas lastimado. Ya sea que lo hayan engañado, que lo hayan desilusionado, aquí sí vamos a tener problemas. Si Géminis decide terminar él la relación porque ya no se siente a gusto, porque las cosas ya no le están gustando, aquí sí podemos hablar de una separación bastante cordial. Géminis es divertido aún en los peores momentos. Así que no esperen un gran drama, ¿eh? Si ama mucho, algo se va a deprimir. Esto sí es cierto. Pero no se crean que son de ruegos, ni de súplicas, ni de hacer demasiado drama, salvo que sea uno de esos Géminis que ven la rosa de Guadalupe. Y lo más seguro es que les finge el drama, porque en realidad no se crean que lo van a sentir mucho. Y esto no es porque sean malos o fríos, ¿no? Son prácticos. Géminis prefiere vivir en el presente y en el futuro muy próximo. Y lo que no quiere estar a su lado, pues qué pena, y a lo que sigue en su vida. Así que Géminis, lamento deslucionarlos, pero lo vamos a ver como si no pasara nada. ¿Quieres terminar? Ok, bien, te entiendo. ¿Pero no quieres saber por qué estoy terminando la relación? No, 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 si tú lo decidiste, está bien. Y esto, mis angelitos, no quiere decir que no le estén rompiendo el corazoncito y que ellos no se sientan desgarrados por dentro. Pero de ninguna manera le va a dar el gusto a la pareja de decirle que está sufriendo. Ya llegando a su casa va a llamar a todas sus amistades y verá con quién va a sufrir esa pareja traicionera que decidió cambiarlos. O bien, si son ellos los que terminaron la relación, pues ya le hablarán a su nuevo amorcito para que los consuele, porque aunque no lo crean, algo mal sí que se van a sentir. Y eso lo hacen porque fíjense que la gente de Géminis, a ellos lo que les duele es ese vacío que les queda en su corazoncito, pero nunca lo van a reconocer, ¿eh? Podrán llorar a solas, se podrán quejar hasta enfermarse, podrán agarrar su foto en las madrugadas y decirles todos los ingratos o los ingratas a los pérfidos o pérfidas que fueron con ellos, pero delante de ustedes nunca lo van a reconocer. Y por cierto, tampoco delante de la familia ni de los amigos, ¿eh? Delante de la gente se van a mostrar tranquilos y felices como si no hubiera pasado nada. Y esto es porque a Géminis no se crean que les gusta mucho profundizar, ¿eh? Ellos se llevan ahora sí su distancia, a ellos les gusta muchísimo investigar, les encanta saber todo de la gente, pero ellos prefieren que de él no se sepa ni se investigue ni nada. Ay, bueno, ¿quién les dijo que la vida es justa? Además de que Géminis tiene una facilidad que no les quiero platicar para investigar cosas y para enterarse de aquello que quiere saber. Pero sus cosas personales se las saben guardar muy, pero muy bien. Así que lo primero que va a hacer Géminis una vez que digiere que se terminó la relación va a ser rodearse de la gente que le cae bien, de sus amigos, de la familia y de todo tipo de cosas y actividades para evitar pensar en el dueño de sus desvelos y de sus amarguras. Se van a ocupar, van a salir, van a hacer nuevas amistades y créanme que Géminis es uno de los signos que no tiene ningún problema para relacionarse con gente nueva y tampoco para aprender cositas nuevas. Tampoco tienen dificultad para hacerse de nuevos intereses, ¿por qué? Porque son súper curiosos. Géminis nos guste o no, es un intelectual, son sumamente inteligentes y prácticos. A ellos les encanta comunicarse, hablar con la gente, aprender de la gente. Para ellos es súper importante la comunicación porque odian los malos entendidos como no tienen una idea. Aparte de que lo que son los ambientes hostiles, los dramas, las escenas de celos, los escándalos que les hacen algunas parejas, definitivamente esto no es para Géminis y es lo que pudiera hacer que un Géminis salga corriendo y muchas veces lo lleve a terminar una relación, no porque no amen, sino porque ellos no son de pleito ni de ambientes nocivos. Ahora sí que ellos solitos se dicen, no, pues para tóxico yo, ¿yo para qué quiero que me estén amargando la guita? Y es que de verdad Géminis ni ellos solos se entienden en mis ángeles. Con eso de que son un signo dual, tienen sus problemitas y conseguirse problemas con personas complicadas definitivamente no es para Géminis. Así que por más que les duela un truene, por más que sufran porque se termina una relación, lo van a preferir mil veces a estar con alguien que les hace la vida miserable. ¿Pero qué pasa cuando los engañan? Bueno, mis angelitos, como lo advertí al comienzo de este video, ahí sí que Dios los ampare. Porque cuando engañan a Géminis, Géminis no se crean que perdona y mucho menos lo va a olvidar. Si tratan de tener un truene cordial donde se pongan de acuerdo, pues lo más seguro es que no le guarden mucho rencor a la pareja. Pero ya no vuelven tampoco a confiar en ellos jamás, ¿eh? Es muy probable que mantengan una relación de te dejo, regreso, te dejo, regreso. Si es que estaban muy enamorados de esa pareja, pero de eso, de tener encuentros de vez en cuando, de regresar por temporaditas, pues a volver ya a hacer vida de casa, muy difícilmente, mis ángeles. ¿Por qué? Porque, pues, digamos que Géminis no perdona que lo traicione. No olvidemos que a Géminis es súper difícil ocultarles cosas, porque cuando nosotros le mentimos a Géminis, ellos saben perfectamente que les estamos mintiendo. Así que si no les decimos la verdad, no importa. Ellos van a averiguar cualquier cosa que nosotros les estemos ocultando. Y sí, sí, por supuesto que nos van a preguntar una y otra vez, hasta que nosotros les digamos lo que ellos quieren oír. ¿Qué es lo que quieren oír? Pues la verdad. Porque muchas veces ellos ya conocen esa verdad, pero van a querer escucharla de nosotros. Géminis, por supuesto, que no quiere lastimar en una relación, pero tampoco quiere que lo lastime. Así que ellos prefieren alejarse y hacer como si no hubiera pasado nada. Siempre van a tratar de tener una relación cordial, si es que la pareja no los traicionó o no les hizo algo que ellos no puedan perdonar. Pero esto no siempre se logra, no por ellos, ¿eh? Hago la aclaración. Porque sus parejas generalmente son celosas si no es tan fácil que quieran convivir con ellos ahora como amigos, si es que ya fueron pareja. Bueno, ¿qué quieren? Son tan agradables y lindos que luego no los olvidan. Ahora, ¿sufre mucho Géminis cuando le dicen adiós o ellos terminan una relación? Ay, mis ángeles, pues como todos. Se aman realmente, se van a sentir devastados, van a sufrir el abandono, pero a solas, como ya se los dije. Ellos van a inventar algo para lamerse sus heridas, pero siempre en soledad. Y cuando les pregunten, van a salir con cualquier cosa, minimizando la situación, ya saben. Ay, pues sí, se fue, pero no me importa. Ay, ya la quería dejar. Ay, fulano de tal. Era tan sinvergüenza que ya me tenía cansada. Porque a Géminis no le gusta que nadie lo vea débil. De hecho, a Géminis le molesta mucho la gente sufrida. Si nosotros le decimos, es que me maltrata a mi marido, lo más seguro es que Géminis nos contesta, pues déjelo. ¿Qué está haciendo con él? Ay, es que ya no aguanto a fulana o a fulana de tal, porque fíjate que diario que llego me hace enocar. Ay, pues divorciate. O sea, Géminis no es de sufrir, definitivamente. Y como no le gustan los mártires, pues ellos también tratan de no ser un mártir delante de la gente. Así que a los demás le van a dar una carta de, ¿qué me importa aquí? No pasó nada a lo que sigue en mi vida. Pero eso sí, una vez que están listos, ellos reconocen que la persona sí que les importó, pero jamás sufrieron, ni se sintieron abandonados, ni se sintieron lastimados. Bueno, algo es algo, por lo menos ya reconocieron que les importó, ¿no creen? Además de que no crean que van a sufrir mucho, ¿eh? Géminis, como ya lo comentaba al inicio de este video, pues son personas divertidas, se toman la vida con calma, la mayoría de ellos. Por supuesto que tiene mucho que ver el ascendente que tenga este Géminis, no es nada más el puro signo solar. Pero son más bien de recuperarse rápidamente de las separaciones, ¿eh? No olvidemos que Géminis es uno de los signos más prácticos y racionales, así que enfrentan súper bien el final de sus relaciones, siempre y cuando no los hayan engañado. Yo aquí lo que siempre recomiendo es que cuando vamos a terminar con Géminis, debe de ser en los mejores términos. Acuérdense que son súper inteligentes y donde nos agarren corajito, agárrense mis ángeles, porque de verdad que se vuelven un tormento. Aparte de esto, si no saben algunas cositas o si ellos tienen por ahí, pues secretitos de nosotros, no duden que van a usar todo lo que tengan a mano para vengarse de nosotros. Y no se crean que es permanente, ¿eh? Es únicamente en lo que ellos se sienten conformes. Entonces, sí, yo creo que Géminis es de los que más rápido se recuperan, pero el asunto de perdonar, aquí sí hay que ver qué fue lo que pasó. ¿Van a sufrir? Sí, pero como ya lo comentaba, mis ángeles, no esperen que compren sus galletitas saladas y se corten las venas con la sierrita de la galleta, ni mucho menos. Generalmente, pues van a tratar ellos de terminar lo mejor que se pueda. Lamentablemente, fíjense que Géminis siempre tiene por ahí el problema de que más bien las parejas son las que no los quieren soltar. ¿Por qué? No me pregunten. Porque luego también se quejan mucho de Géminis, pero tiene lo suyo Géminis. Yo con frecuencia digo que son como chispeantes ellos. O sea, siempre están tratando de encontrarle lo mejor a lo malo. Como amigos son muy buenos, se comunican perfectamente, pero como enemigos, créanme que nadie los queremos. Así que si están a punto de terminar con su Géminis, hay que tratar de decirles claro y directo por qué estamos terminando, porque para ellos la comunicación es importante, porque de otra manera los vamos a hacer sufrir bastante, se van a quedar con el rencorcito y nos van a pasar la factura. ¿Cómo se recuperan? Pues fíjense que sin importar que haya sido lo que haya pasado, ya ha pasado un tiempecito, ellos se comienzan a mentir a sí mismos y se dicen cositas como, bueno, igual ya necesitaba estar solo. No, es que no hay como la libertad. No, 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 es que yo para qué quiero a esa persona si yo tengo un montón de gente que me ama. Además, esa relación ya me había enfadado. De hecho, ya no servía la relación, ya estábamos peleando mucho. Esa persona no me merecía, no me valoró. Y esto lo dice porque ellos saben muy bien que si los están dejando o los engañaron o no simplemente los terminaron porque la pareja pues ya no se sentía feliz o porque el mismo Géminis ya vio por ahí otra relación y quiere intentarlo con alguien más, pues ellos se conocen y saben que ya la relación no va a ir a ningún lado, así que siempre van a preferir sufrir unos mesesitos a seguir con alguien que ya no quieren o bien que no confían ya en esa persona. Y si amaba mucho Géminis y se sintió muy lastimado, con mayor razón se van a alejar de la persona. Y poco a poquito van a ir encontrando la manera de seguir adelante, se van a ir recuperando poco a poquito, se vuelven a enamorar y si los han visto ni se acuerdan mis ángeles. Y como ya lo dije, Géminis en ocasiones sí regresa con la pareja o con la ex, pero no se crean que a quedarse, porque Géminis una vez que se le traiciona, una vez que se le hace la vida miserable, no se crean que vuelve al mismo lugar. Por la carencia chance y sí, pero para quedarse a hacer vida con la persona pues no, y más si el ambiente es muy hostil o si los pleitos son muy fuertes, porque Géminis definitivamente es de viva la paz y la armonía y por qué no la alegría si se puede. Pero bueno mis angelitos, si ustedes que me escuchan son Géminis, cuéntenme en la cajita de comentarios cómo se recuperan de un truene ustedes. ¿Cómo es que se evita que un Géminis nos diga adiós? Cuéntenos sus experiencias, porque créanme que a los angelitos que vienen a ver qué tenemos por aquí, les pueden servir muchísimo sus comentarios. Si tú eres Géminis y has superado un abandono de una persona o le has podido decir adiós a alguien y no volverlo a buscar, pues ahí cuéntanos cómo te fue, cómo le hiciste, qué es lo que no debemos hacer para que no nos abandone un Géminis. Por favor cuéntanos que muchos angelitos te lo van a agradecer. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Ya se la saben, si les gustó el video, regálenme un like. A ustedes no les cuesta nada y a mí me sirve lo que no se imaginan. Si quieren ayudar a la abuela, ya saben también, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas y me van a estar ayudando muchísimo. Y bueno, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse hombre. Les va a gustar este canal que no es de una sola cosa. Tenemos temas súper diversos y yo creo que sí se van a divertir. Pero bueno, mis ángeles, que tengan una excelente noche. Ya lo saben, que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.